Quise estudiar química porque me gusta mucho el tema de la investigación, el tema del porqué de las cosas. Aprovechando que estoy en Loreto, me gusta ir a los centros de recuperación con la familia que me acoge. Ya que no soy de aquí, sino soy de la ciudad de Lima. Y poder tener mayor información de cómo podemos aportar a nuestro planeta de una manera positiva. Dentro de la refinería Iquitos, yo ocupo el cargo de laboratoristas de pruebas rutinarias. Me encargo de certificar los distintos productos que ofrecemos mediante los análisis químicos para poder ofrecer un producto de calidad. Y necesitamos ser protegidos mediante nuestros equipos de protección personal. Nuestro uniforme anti-inflama, nuestro mandil anti-inflama, los lentes, las mascarillas, los guantes. Una de las cosas que más me motiva para poder aplicar las normas de seguridad es mi integridad, la integridad de la empresa y de aquellos también que me esperan en casa. Tengo hermanos menores que ahora están estudiando y les estoy apoyando y puedo ver que todo sacrificio no ha sido en vano. Y eso es mi felicidad, de poder apoyarlos, de poder ayudarlos y de vez en cuando ir a verlos. Gracias. 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 Gracias.